La Universidad de César Vallejo Estuvo presente en la XIX Feria Internacional del Libro de Lima Con su fondo editorial En esta oportunidad presentamos al escritor chileno Mauricio Electorat y su libro de cuentos Alguien soñará con nosotros Unos decían que había que tomar las armas Otros decían que había que escribir obras de teatro Que había que denunciar Que había que esto, que había que lo demás La ironía, la distancia, la risa De alguna manera, el sentido del humor De lo que yo, de muchos de mis textos Tiene que ver con eso Electorat fue ganador del premio Biblioteca Breve 2004 Por su novela La Burla del Tiempo Como se dice, a la vuelta de los años Tenían apuntes Si yo tomo apuntes para una idea Para un cuento, así Entonces primero tomo un apunte Como un boceto, como un resumen Como un resumen Y lo dejo ahí y luego Mirando mi cuaderno y va Acá hay un buen apunte Y lo desarrollo El público disfrutó de las anécdotas del escritor Y aplaudió la publicación de este nuevo libro Que se suma a los más de 28 títulos Del fondo editorial UCB ¡Gracias! 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 ¡Gracias!